Bien, a partir de este momento debieras estar observando la pantalla oficial y también debieras estar escuchándome sin ningún problema. Espero que sea así. Para poder iniciar la sesión de dictado. Gracias, Ángel Antony Quispe, muy amable. Video sí, audio sí. Hola, Alessandro, buenos días. Vamos entonces para adelante como el elefante. Buenos días, Juan Jesús. Ha llegado el momento de empezar la clase del capítulo correspondiente en esta oportunidad. A razones, ¿será una misión posible o será imposible? Eso lo veremos en breve. Esperemos que sea posible, ya que es la intención de todos nosotros. Muy bien, luego de estos segundos de emoción tipo cinematográfico, el capítulo en realidad es de razones y proporciones. Y se decidió en su momento separarlo en razones y proporciones, primero porque es posible y segundo para darle mejor calidad a la explicación, ya que hay variedad de ejercicios. Es bastante, ya que hay variedad de ejercicios, ya que hay variedad de ejercicios. O sea, ya no es solamente encontrar un término de todos, sino que hay que realmente poner mucho esfuerzo en conseguir la respuesta con muy poca información. Recordemos, porque ya te he dicho que nosotros aquí ya no aprendemos, eso lo hemos aprendido en el básico. Eso no quiere decir tampoco que no voy a repetir, sino que la intención ahora es otra, solamente repetir vista tras vista para recordar la teoría. Es muy diferente. Si antes nos demorábamos en el básico 20 minutos, hoy nos demoraremos quizás 3 o 4 porque es suficiente. Recordemos, razón era la comparación en la que dos cantidades finalmente se establece por medio de una diferencia o de un cociente. No es una operación de resta, no es una operación de resta, no es una operación de división. ¡Hola, Lucas! Lucas Joaquín presente, acaba de llegar. Lucas Joaquín Flores en su bólido. Muy bien, cibernético. ¿Dónde habías estado, Lucas? Razón aritmética, entonces, es el caso que se presenta cuando la comparación se establece por medio de una diferencia. Habrá un antecedente, habrá un consecuente y el valor de la razón. Recuerda que esto no es una resta, ¿no? Eso lo recordaremos en breve. Y la comparación también podía ser en forma geométrica, que es cuando se establece por medio de un cociente. El término de la parte superior será ahora el antecedente, el de la parte inferior, el consecuente, ¿verdad? Y lo que obtenemos es el valor de la razón. Muy buenos días, Ángela, Sofía, Lewis, Josué, David, Puma, Joel, Omar, Yapú. Buen día. Buen día para todos y cada uno de ustedes. Esperando que se encuentren bien de salud. Y si no es así, pues que puedan mejorarse rapidito, sin mayores complicaciones. No dejen de cuidarse. Cuando ya no escuches la voz, cuídate tú igual, cuídate. Hazlo. Hazlo siempre. Por ejemplo, con esto vamos a terminar de recordar la teoría. Compare los 240 kilogramos de peso de un tigre con los 4 kilogramos que pesa un gato siamés. Qué bonito ese gato siamés. Claro. Voy a ver si puedo tener uno. Nomás que creo que andan como 10.000 soles cada uno. Bueno, acepto obsequios por si acaso. Si alguien tiene un siamés extra, bienvenido. Y bueno, ahí hay otro lindo gatito, ¿no? Claro. Ambos felinos. Pero imagínate, pues, tremendo, ¿no? Tremendo felino. Tremendo tigrazo. 240 kilogramos. Imagínate. Ni hablar, pues. Si yo los comparo, los puedo comparar por medio de una razón aritmética y decir lo siguiente. Que mientras el tigre pesa 240 kilogramos y el gato pesa 4, lo comparo por diferencia y tengo como resultado que el tigretón, ¿no? Tiene 236 kilogramos más. O también puedo decir que el gato tiene 236 kilogramos menos. Eso es comparar. No es una resta porque no le he quitado nada a 240. El tigre sigue pesando 240. No he quitado nada. Por eso digo que esto no es una resta. En cambio, si yo tengo 240 soles y me gasto 4 soles en pasajes, pues ahora me quedan 236. Eso es una resta. Mira qué sutil. Qué inmediato, ¿no? La diferencia entre restar y comparar. Pero debe estar clarito en nuestras mentes lo diferente que es. Y cuando comparo por división. Pues yo entiendo que esto no es un dividendo divisor cociente residuo. No. Yo entiendo que yo necesitaría 60 gatos. Para poder equiparar a un tigre. Ah. ¿Te das cuenta? Nadie ha dividido. En cambio, ¿qué diferente es tener 240 soles y lo reparto entre cuatro personas? A cada una le toca 60. Esa es otra cosa. ¿No? Cada persona se lleva 60 soles. Ahí dividiendo. No es lo mismo. Por eso hay que ser muy cuidadoso primero en el pensamiento. ¿Ya? Antes de lanzarnos en la aventura de solucionar un problema. Así es, pues. El gatito, imagínate, es la sesentava parte del tigre. O sea que necesitaríamos en una balanza 60 de esos gatos. Para que equiparemos el peso que tiene un tigre. Claro que cuando hagamos eso ya tú sabes lo que va a pasar, ¿no? El tigre se los va a comer. Así que mejor no hagamos eso y dejemos al tigre por un lado y al gato por el otro. Serie de razones. Serie. Es el caso que se presenta cuando se tienen tres o más razones geométricas. Mira, esto es una razón. Pero esto ya es una proporción. Lo veremos la próxima semana. Pero si yo tengo al menos tres, ya eso ya es una serie. Obviamente pueden ser más. Tres o más. Tres o más ya forma una serie de razones geométricas equivalentes. ¿Ok? Eso sería una serie. donde los términos de la parte superior se van a denominar antecedentes y los términos de la parte inferior se van a denominar consecuentes, ¿no? Así es. Muy bien. Perfecto. ¿Ok? Ahora, propiedades hay. En una serie de razones geométricas equivalentes se cumple. Que suma de antecedentes dividentes, suma de consecuentes, la constante se mantiene. O sea, yo puedo tener una serie de dos, de tres, cuatro, cinco o más. Sumo antecedentes, sumo consecuentes, lo divido y sigue siendo acá. Importante, importante las propiedades. Las estamos recordando. No las estamos aprendiendo porque ya lo vimos esto en una forma extensa cuando estábamos en el básico. Ahora lo estamos viendo muy sucintamente. En una serie de razones geométricas equivalentes también se cumple. Que el producto de antecedentes dividido entre el producto de consecuentes es numéricamente igual a la constante de proporcionalidad elevada al número de razones que participan. Es decir, producto de antecedentes entre producto de consecuentes, la constante quedará elevada al número de razones. Si son tres, al cubo. Si son cuatro, a la cuarta. Son cinco, a la quinta. Son seis, a la sexta. Etcétera. Muy bien. Y también hay que recordar algunas cuestiones. Bueno, esto es un adelanto de la semana próxima y eso ya lo veremos. Era para una proporción, no para una serie. Muy bien. Sonríe como nuestro super estudiante porque, por si aún no te has dado cuenta. Aunque yo creo que ya la humanidad se ha dado cuenta ya hace un año, se cumple el 15 y se cumplió el día 10 cuando. La OMS declaró pandemia. Todos los días son únicos. Estamos ya en otra realidad. Muy bien. Empezamos entonces con los problemas. Como ves, problema corto. No es un problema extenso. ¿Verdad? Así que, vamos. Vamos a la solución. La relación de las edades de tres personas. Muy bien. ¿Cuáles son las edades? No sabemos. Entonces, que sean A, B y C las edades. Pero no en cualquier tiempo. No en cualquier tiempo. Que sean A, B, C las edades hoy. O sea, edades actuales. Pero el problema dice que hace 15 años, por lo tanto, si A le quitamos 15, B le quitamos 15, y C le quitamos 15, hace 15 años, la relación, la relación era como 2, 3 y 5. Como 2, 3 y 5. Eso me hace pensar un poquito más, ¿no? ¿No? Sean A, B y C las edades. Hoy, sí. Pero me hace pensar un poco más. Que A es menor que B y menor que C. Lo sé porque en todo tiempo las edades van a mantener su rigor. Por ejemplo, tu hermano mayor hace años atrás y dentro de años en el futuro seguirá siendo tu hermano mayor. Eso no va a cambiar. No es que un día tú vas a ser el mayor y él va a ser el menor. Entonces, yo veo por la proporción que él tiene menor parte y él tiene mayor parte. Entonces, C es mayor, ¿no? ¿Correcto? Bien. Eso está tácito en el problema. Eso lo tienes que ir descubriendo tú en la solución. Bien. Esto es lo primero. Ahora, dentro de 18 años, ya, dentro de 18, mira, dentro de 18 sería A más 18, B más 18 y C más 18. La relación, dice, del mayor y del menor. Mira, en el futuro el mayor sigue siendo el mayor. Entonces, la relación del mayor al menor es de 7 a 5. ¿Cuál es la relación aquí? No sabemos. No se sabe. ¿Ok? No se sabe. Entonces, me hablan de esta relación que tú ves aquí. De esta relación, sí me hablan. Pero primero, entonces, voy a tomar a este par. ¿Ya? Voy a tomar a este par y voy a decir. 5 por A menos 15 igual a 2 por C menos 15. Entonces, he tomado el primero y el último para tratar de encontrar algo. Acá sería 5 por A, 5 por 15, 2 por C, 2 por 15. Mira, 5 por A es igual a 2 por C menos 30 más 75. Acá sería 12 menos 30 más 75 más 45. Y todo eso sobre 5, ¿no? Algo es algo. Ahí queda. Lo mismo hago por acá. Sería 7 por A más 18 igual a 5 por C más 18. Es que también estoy tomando al primero y al último. Entonces, aquí no más ya tengo que 7 por A más 7 por 18, 56, 126. 5 por C más 5 por 18, 90. 7 es igual a 5 C más 90 menos 126. Mira, aquí es igual a 5 C más 90 menos 126 menos 36. Y entonces, A es 5 C menos 36 sobre 7. Que sea beta. Pero ya lo viste. Alfa y beta son iguales. Eso está clarito, ¿no es cierto? Entonces, 2 C más 45 sobre 5 es igual a 5 C menos 36 sobre 7. Por 2, 14, 35, 3, 28, 31, 25 C menos 180. Un esfuercito más. 25 menos 14, 11, ¿no? Esto pasa a restar. Y 315 más 180 que pasaría a sumar. 495. Entre 11, 45. Y 1. Ya está. Ya está. Entonces, me piden la edad intermedia. Pero la intermedia la puedo sacar de aquí, mira, de acá. Entonces, B menos 15 sobre 3 es igual a C menos 15 sobre 5. Pero la C la conoces, es 45. Menos 15 es 30. Entre 5 es 6. 3 por 6, 18. Más 15, ¿no? Entonces, la edad intermedia es 33. Bueno, esto es un previo, ¿no? Porque lo que piden es lo siguiente. Está en el futuro también. Entonces, nada más. Entonces, porque lo que piden en forma exacta y precisa es la edad intermedia en 5 años. La intermedia es 33. Pero 33 en 5 años se convertirá en 38 años. ¿Correcto? 38 años sería lo correcto para ese caso. Muy bien. Échale un ojito. Echale un ojito. Siempre es bueno. Y listo. Homero está pensando, ¿no? Homero Simpsons. Ahí está en la pantalla. Y está pensando lo que tiene que hacer. Muy bien, Homero. Sé, Homero. Está con su lente también, ¿no? O sea, está intelectualón. Ajá. Número 2. Una vez más. Problema corto. Un solo dato numérico. No hay más. Es todo lo que ofrece el dato. ¿Verdad? Entonces, necesito, obviamente, teoría, pues. Dice, dado tres números enteros positivos diferentes. Entonces, que sean una vez más A, B y C los números. Enteros, positivos y diferentes. Por condición del problema. Dice que la suma de todas las razones aritméticas. Mira, el que no sabe lo que es una razón aritmética. Ahí quedó. El que sabe. Y ya contestó. Además, esa razón aritmética cuyo valor es positivo. Bueno, acá. Es cosa del autor en San Marcos, ¿no? Pero las razones siempre son. En todo caso, sin signo. Porque es un valor. ¿Ya? Pero bueno. Nos está diciendo que no vayamos a caer en que sea negativo. En todo caso, es una advertencia que nos hace el catedrático. Mira, para que sea una razón positiva. Positiva. Entonces, voy a... Además. Además, voy a agregar alguito. Además, que A, B y C son los números. Voy a agregar que A es mayor que B y mayor que C. Entonces, la condición queda clara. Una razón aritmética sería A comparado con B. Otra razón aritmética sería A comparado con C. Y otra razón aritmética sería B con C. O sea, siempre de mayor a menor. Y dice que la suma de todas estas razones es igual a 5. Jóvenes, el problema ha terminado. Era todo lo que había que hacer. Pura teoría. Tengo A más A dos veces A. Menos C, menos C. Tengo menos dos veces C. Factorizo dos. Me queda A menos C. Mitad, mitad. Y A menos C. Es igual a 28. Y justo es lo que me piden. La razón aritmética entre el mayor y el menor. Solito se manejó con la teoría. ¿Correcto? Listo. Número tres. Mira. Los problemas de admisión. Yo sé que a muchos de ustedes les angustia ver qué hace. Por ejemplo, oficialmente es amargo. Y tú has visto que en el intermedio me la he pasado poniendo problemas oficiales de la universidad. No son problemas ni de libros, ni de mi cabeza. Son problemas que no les he cambiado un ápice. Salvo cuando hago clones. Pero yo siempre te advierto, mira, lo que está de azul son clones, son copias. Y estos son los problemas oficiales, ¿no? ¿Y por qué le encanta al alumno ver ese material? Porque obviamente hay problemas complejos, como hemos visto en los full práctica. Pero difícilmente esos problemas van a llegar al examen de admisión. Me refiero a los difíciles. A los complejos. Esos problemas que vemos que tienen 8, 10, 12, 15 líneas ponen en la prens. ¿No? ¡Qué bárbaros! Y ya los hemos resuelto en varios capítulos. Eso no viene en el examen. Ese es para ellos. ¿No? Ese es para su disfrute de los profesores. Los problemas del examen o son cortos o son medianos. No más. Entonces, he sacado este problema. Que si bien es cierto, es antigüito, no ha perdido, no ha perdido su forma de, que ellos quieren, de tener destreza y esas cosas para poderlo resolver. Así que lo he puesto ahí como un ejemplo de cómo podría ser un examen en sus preguntas de ellos, ¿no? Mira, es un problema de eco porque habla de personas, habla de competencias, o sea, está contextualizado. Así que es una situación que podría darse en la vida real. Es su característica de eco. Siempre fue así, sino que últimamente le han dado ese nombre de eco. Nada más es todo lo que ha pasado. Vamos a resolverlo para ver cómo es más o menos la medida de un examen. Dice, una competencia se inició con una determinada cantidad de personas, entre hombres y mujeres. Bien, vamos a suponer que se empezó, pues, con A, varones, y que se empezó con B, mujeres. Pero aparece ya el dato y dice que luego ocho mujeres salieron de la competencia. Entonces, habían varones y mujeres. Ocho mujeres salieron de la competencia. Así dice el ejercicio. Y si ocho mujeres salieron, ahora quedaron B menos ocho. Y según el problema, quedaron dos hombres por cada mujer. Entonces, A por uno A, o sea, de extremos, producto de medios. Dos por B menos ocho. Ahí voy dejando esto por lo pronto. Parte dos. Finalmente se retiran veinte hombres. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que se retiren veinte hombres. Mira, significa que las mujeres ya habían quedado disminuidas. Eso no va a cambiar. No es que otra vez vuelve a B, no dice el problema eso. Sino que sobre esas mujeres que ya estaban disminuidas en número, los hombres ahora quedan disminuidos en veinte. Y en ese momento ahora la relación es de tres mujeres por cada hombre. Igual aplicamos el producto de extremos y de medios. Sería tres por A menos tres por veinte. B menos ocho por uno. B menos ocho. Entonces, tres A es igual a B menos ocho más sesenta. Entonces, tres A es igual a B menos ocho más sesenta más cincuenta y dos. Luego, si nosotros reemplazamos, en lugar de tres A, ya no pongas A. Pon su valor. Dos B menos dieciséis. Atento. Atento. Esta A la he reemplazado por esta A, que es esto. Y ya con ello tengo todo terminado, ¿no? Tres por dos, seis. Tres por dieciséis. Cuarenta y ocho. Seis menos B, cinco B. Cuarenta y ocho sumar cien. Quinta uno. Quinta veinte. Y lo tenemos. Y si tengo B, tengo A, porque A es el doble de B. O sea, cuarenta. Menos dieciséis. O sea, veinticuatro. Te están pidiendo el número de personas con el cual se inició la competencia. Se inició con veinticuatro varones, veinte mujeres. Lo que daba en esa competencia un total de cuarenta y cuatro. Correcto. Josué, Nayet, Hayet, Juan Jesús, Cielo, Yasore, Milagros. Muy bien. Correcto. Es la forma. Entonces, no hay que temer lo que pueda pasar. Al contrario, debemos anhelar que esto debe suceder. Cuidado con estar diciendo todos los días. Ojalá el examen sea fácil. Correcto, Ángel. Ojalá el problema sea fácil. No lo hagas. Porque piensa. Un examen fácil. Lo hacen todos, pues. Lo importante es que sea de mediano para arriba y que solamente puedan acceder. Es duro, pero es la verdad. Los que se han preparado como tú. Cambia tu forma de pensar. No pidas lo fácil. Pide un examen donde demuestres lo que has aprendido. ¿No? Y entonces, los que no han estudiado, obviamente no es tu caso, no lo lograrán. A veces, estas palabras pueden sonar coreles, pero siempre es bueno situarnos también en la realidad. Estamos buscando un examen de admisión de buena forma, en buena lead. No, no estamos haciendo trampas, ni comprando exámenes, ni comprando tecnología. Como esos que atrapan, ¿no? Como siempre es que hay un examen, atrapan a unos fulanos tratando de cometer siempre, ¿no? Un brinco a las reglas. Y eso no está bien, pues. ¿Verdad? Muy bien. Número cuatro. Aquí te voy a dar primero un minuto para que te concentres y lo intentes por tu cuenta. Tienes ese minuto. ¿Verdad? Tienes ese minuto. Tienes ese minuto. ¿Verdad? Verdad. Tienes ese minuto. No. Tienes ese minuto. Tienes eso. Aparece. Quedan. Tienes esa minuto. Tienes ese minuto. Que quizas pas cuando el día a tres años. Gracias. Muy bien, Juan Jesús, ha sido rapidísimo, ¿no? En una competencia de 100 metros, Juan gana a Luis por 20 metros. Muy bien, hay una competencia inicial y Juan, que es todo un atleta y acaba de pasar a toda rapidez, le ha ganado a Luis por 20 metros. Esta competencia primera tiene una longitud de 100 metros. Y Juan no perdona. Ahora, Juan se hace a los 100 metros al toque roque y sobre el pucho lucho. Más atrás viene Luis. Pero finalmente, Juan le gana por una distancia de 20 metros. Luis no quiere quedarse atrás, así que compite nada menos que con Carlos. Pero Luis ha sido más rápido que Carlos y le ha ganado por 40 metros. La pregunta es, Juan, que era el primero de Amarí, quiere competir con el de verde, o sea, con Carlos, pero en una carrera de 300 metros. La pregunta es, ¿por cuánto le ganará? Aquí, no te olvides, había una distancia, era de 20 metros. Aquí también hubo una distancia, acá le ganó por 40. Pero esta distancia de aquí no la conocemos. Hay que conocerla. Lo que vamos a hacer es esto. No te olvides. Es que él es Juan, él es Luis, él es Luis, él es Carlos y quieren a Juan versus Carlos. Lo cierto es que Juan compitió con Luis. Juan hizo una carrera de 100 y le ganó a Luis por 20. O sea, que cuando Juan había recorrido 100, en el instante que tocaba el punto de la meta, pues Luis estaba atrás 20 metros, había recorrido 80. Esa es la foto del momento. Y en el segundo caso, cuando Luis compitió con Carlos y Luis había tocado acá, mira, la meta. Es porque Luis había recorrido 200, pero Carlos estaba aquí, 40 metros atrás, o sea, 160. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es multiplicar miembro a miembro. Primero, primeros miembros los multiplico con primeros miembros. Segundos miembros los multiplico con segundos miembros. De manera que cancelamos L y queda compitiendo. Qué bueno, Juan contra Carlos. Atento, atento, atento. Acá tenemos un par de ceros con par de ceros. Acá tenemos mitad uno, mitad ocho. Y entonces me va quedando 100 sobre 8. Atento, mira aquí para que luego no estés diciéndome qué pasó. Mira la pantalla. Voy a multiplicar por uno. Tú sabes que multiplicar por uno no pasa nada. Pero ese uno, yo lo voy a escribir como tres entre tres. ¿Por qué? Multiplicar por uno no pasa nada. ¿Pero por qué tres? Porque cuando es tres, entre tres es uno. Y cuando es tres, arriba me sale 300. Y abajo, abajo, abajo era 8 por 8. Abajo era 64. No, porque era, mira, atención, era 8 por 8, ¿no? Así era. Entonces abajo sería 64 por 3. Y 64 por 3 sería 12 va 1, 18, 19. Algo más. Voy a decir. Si tú restas acá, te da 20. 20. Si tú restas acá, te da 40. Esa resta no es cualquier resta. Es el valor de la ventaja. Entonces, si tú quieres la ventaja de Juan a Carlos, vas a tener que hacer lo mismo. Restar 300 menos 192. Y eso casualmente te va a dar 108. Muy bien, Juan Jesús. Juan Jesús había respondido correctamente. Ya se puede ver en la última gráfica, entonces, que le ganó por 108 metros en este caso. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Ahí tienes problema número 5. Otra vez un problema corto. Yo quiero que te des cuenta que son problemas cortos. No son problemas como lo que tú estás pensando, que a veces vemos oficiales de la pre, enormes. En todo caso, son oficiales, pero he tomado los cortos. No he tomado esos que salen en 5, 10, 15 minutos. Eso no va a venir. ¿Que lo vamos a hacer? Sí. Siempre los estoy haciendo en full práctica. Así que nadie podría decir, no lo estamos haciendo. Porque tú has visto que es mi costumbre hacer de menos a más. Hago los sencillos, hago los medianos, hago los complejos. ¿De acuerdo? Así que todo se hace. Todo se hace. No hay ningún problema. Pero siempre hay que pensar en el examen. A veces nos gusta mucho lo sencillo. Malo, pues malo. Malo, porque el examen de repente no es todo sencillo. A veces nos gusta todo lo difícil. Malo también, pues porque por gusto tranqueas a tu cerebro. Tu cerebro se estresa. Y llega el día del examen y se bloquea. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que tener disciplina. ¿Qué cosa es disciplina? Hacer todo. De menos a más. Del más sencillo de los problemas. Al más complejo de todos. Eso es lo que yo te he estado enseñando en el tiempo que te vengo dictando. Esa es la forma. Cuando tú puedas hacer el recorrido de menos a más, estarás preparado para enfrentar cualquier problema. No solo el de San Marcos. A ver, tómate tu minuto y medio en ese ejercicio. Ya me han contestado Milagros y Juan y Yasore. Pero igual tómate ese minuto y medio. Los que ya contestaron, obviamente, pueden seguir. Para eso tienen el material en el archivo Teams. No solo el de San Marcos. No solo el del... No solo el de San Marcos. Gracias. 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 Hay tres litros de alcohol. Bien, entonces hay agua y hay alcohol. Y por cada cuatro litros de agua hay tres de alcohol. Cuatro de agua, tres de alcohol. Además, como dato inicial Me dicen que hay 70 litros de mezcla alcohólica La mezcla alcohólica es el agua más el alcohol, obviamente Entonces, todo lo que hay de agua y todo lo que hay de alcohol Debe sumar un total de 70 De ahí sacamos que X vale 10 Ahora, ¿cuántos litros de agua hay que agregar? Un momento De agua hay 4X Eso lo sabemos por esta expresión O sea, de agua hay 40 Y de alcohol hay 3X O sea, 30 ¿Pero cuántos litros de agua hay que agregar? No sé Suponte N Para que la relación de agua y alcohol Sea de 11 a 5 La relación ha cambiado Sí Ahora es de 11 a 5 Lo demás es solamente producto de extremos y de medios 5 por 40 más N Y 11 por 30, 330 Quinta 1 Quinta Quinta 6 66 Y N sería 66 menos 40 Como bien habían dicho 26 litros Hasta el momento Este es el más ligero ¿No? El más ligerito de los problemas que he ido presentando Pero va con lo que yo te digo Debemos hacer de todo Los densos y los complejos y los sencillos Este fue uno sencillo Uno rápido Muy bien Vamos Seguimos pa'lante Como el elefante ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos pues El ejercicio Siguiente Y no te olvides que el éxito Es la suma de pequeños esfuerzos Que se repiten Cada día Ajá Ahí, ahí, ahí Mira Aquí Vamos a tener necesidad De colocar Una serie Que no puse en la teoría Pero que la ponemos aquí Mira, esto era una razón Esto es una proporción Lo estudié La última semana Esto ya es una serie Pero además Es una serie continua Porque los términos medios son iguales ¿No? Si tú ves aquí Son iguales ¿Correcto? Muy bien Ahora Pudo ser con más términos Por ahora Lo he dejado así Todos iguales A la constante De proporcionalidad ¿Qué se cumple En una continua? Se cumple La siguiente propiedad Todos sus antecedentes Todos Todos No hay antecedente Que no cumple con lo siguiente Que no cumpla con lo siguiente Todos los antecedentes Sin excepción Todos Se pueden escribir En función del último consecuente Y la constante de proporcionalidad Todos 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 se pueden escribir En función Del último consecuente Y de la constante de proporcionalidad Pero A partir de la segunda Porque bueno Aquí es obvio ¿No? Si yo tengo que es sobre F es K Pues fácil ¿No? F por K Pero las demás Se ven afectadas De un exponente Que va a depender De la posición Que ocupa De derecha a izquierda D ocupa La segunda posición Al cuadrado Se ocupa Uno, dos, tres Al cubo B sería FK La cuarta Y este sería La quinta Y es fácil comprobarlo ¿No? Porque Mira Si D sobre E Es K Entonces D es E por K Pero acuérdate Que E sobre F Era K Entonces E es F por K Y si la E Es F por K Reemplazas Y tienes K por K K al cuadrado Por eso es K cuadrado Y así puedes ir Reemplazando Y obtener Todos los términos Pero ahí perdemos Tiempo Por eso es bueno Tenerlo en la memoria O sea De que lo podemos Encontrar Sí pues Pero Van a ser Diez, quince, veinte, treinta Segundos Importantes Y yo no tengo tiempo Para darle ventaja A los demás Por eso hay que Tenerlo en la mente Bien Ya lo tenemos Entonces Ahora sí Proseguimos Dicen Una serie De tres razones Bien Como son tres Continuas Ahí están Son solamente tres ¿Qué pasa con estas? La constante Se entera Bien Y se cumple Que la suma Del primer Y último término Bueno Él es el primero Y él es el último Entonces Por condición Del problema El primero Y el último Sería AD Y si es AD Veamos Esa suma De A más D Es 520 Pero si le aplicamos La propiedad ¿Qué cosa es A? A sería D por K al cubo Ves que ocupa La tercera posición Todos escriben En función Del último Pero la posición Es 1, 2, 3 Entonces es D por K al cubo ¿Qué hacer ahora? Factorizo D Me queda K al cubo Más 1 ¿Qué hago ahora? Descompondré En factores primos Mitado 160 130 Ya salió D Por K al cubo Más 1 Es 2 por 2 por 2 O sea 8 Por 65 Entonces Me la juego Aseguro D Tiene que ser 8 Y K más 1 al cubo 1 ¿Por qué? Porque la El problema El enunciado Decía que era un entero Y cuando pasa a restar Es 64 Y la raíz cúbica Es 64 Es 4 ¿No? Por ese motivo Te piden El segundo Te piden El segundo Antecedente Pero el segundo Antecedente Es B Pero tú sabes Que B Es D por K Cuadrado Pero D Ya lo conoces D vale 8 K vale 4 Y al cuadrado Es 16 Y 8 por 16 48 48 4 128 Muy bien Josué David Puma 128 Es lo correcto Así es Hayet Yasore Muy bien Número Número 7 Aquí quiero verte Aquí quiero verte Estamos bien de tiempo Tienes Minuto y medio Para ganar Estás entre esas No 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 Así No 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 Tienes que decirme Cual O 5 O 6 Decídete Ah no hay clave Ay Ya 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 No pues Culpable soy yo Voy a cantar la de Puma Rodríguez Culpable Soy yo Mientras tanto Simpson Sigue pensando Y está que se agarra Su cabeza Y pienso Pienso O pensá No Si No Le he puesto en cursiva No pues Como hago eso Yo me paso también Yo no 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 Lo que pasa que a mí me Me gusta dejar pistas así como el cuento de Hansen y Gretel Te voy dejando migajitas de pan en el camino Pues ángel Ja 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 Bueno para los que están en el curso por primera vez conmigo Lo que acabo de decir ángel era un secreto que él ha revelado Ja Ja Y que solamente lo digo cuando estamos en En este En full práctica Pero bueno ya que él reveló el secreto Guardado bajo mil llaves Voy a compartirlo con todos Las respuestas están en toda la práctica Si ustedes miran Bien la práctica Se van a dar cuenta Que Una de las letras Una de las claves Está echadita Está en cursiva Está en itálica O sea tú ves las claves A, B, C, D Y por decirte la C Está tiradita hacia la derecha Como que se ha caído Tanto la letra como la respuesta numérica O sea está en itálica Está en cursiva Esa es la clave O sea tú tienes las 20 claves siempre Porque algunos se desesperan Escriben en el chat a las 3 y media de la mañana No yo estoy durmiendo Y suena Están avisando que han escrito Hay un alumno que está con insomnio 3 y media de la mañana Y quiere saber las claves Las claves siempre han estado ahí Bueno Ya está Entonces Así será No ya ahora ya es para todos Pues ahora ya es un Es un secreto a voces Ya para la tarde La mañana ¿No? Full práctica Sin práctica Ya todos ahora saben Que ahí estaba el secreto Ya pero igual guarda el secreto Así la competencia se romperá la cabeza Y no sabrá dónde está Y tendrán que hacer la práctica de nuevo Claro No le digas No le digas Muy bien Vamos entonces a la solución Has tenido tiempo Allá vamos Observa No se desconcentren Porque este es uno de esos problemas Que yo siempre digo No voy a repetir Lo voy a dictar eso sí Con calma Con paciencia Para que veas cómo se hace Pero no lo voy a repetir Así que mira bien En un recipiente Daniel Ha mezclado 20 litros de vino Ajá Ha mezclado 20 litros de vino Y 30 de gaseosa Entonces Hay vino Hay gaseosa Claro pues Bueno tú sabes que el vino Y la gaseosa se mezcla para Rebajarle pues el El grado alcohólico ¿No? Por ejemplo te compras un vino tinto Semi-seco Una Fantacola inglesa Bueno ahora se llama así Antes solamente era cola inglesa Y ya puedes comenzar No es cierto A preparar ¡No! ¡Un momento! No, no, no ¿Qué voy a hacer? No, no, no Retiro lo dicho Tú estás muy pipiolo Para estar tomando alcohol No, no, no Ya me limito al problema Casi te doy la receta Del barman Guillermo No, 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 no Borra todo lo que te he dicho Tú estás muy pipiolo ¿Qué profe? No puedo tomar No, no puedes Profe ya queda Usted me aconseja Que tome mi primer trago Tu primer trago Mira para que tomes Tu primer trago Primero Tienes que ingresar Punto número uno ¿Ya? Eso es lo más importante Luego que ingresas Profe ya Ahí puedo No, todavía Luego tienes que terminar Tu carrera ¿Ya? Profe ya Ahí ya puedo No, todavía Primero tienes Que conseguir tu título Profe y por fin No, tampoco Conseguir trabajo Ya profe Entonces cuando trabajes No, tampoco Estar estable Y en planilla Profe Y ahí sí No, todavía Primero tienes que Comprarte tus propiedades Tu auto Tu carro Cuando ya todo eso suceda Más o menos Cuando tengas Entre 45 Y 50 años Ya recién puedes Tomar tu primer Vasito de vino Por si acaso Antes no Así es Profe ¿Qué puedo tomar Por ahora? Por ahora puedes Tomar tu juguito De maracuyá Claro Es rico Te baja la presión Te baja la presión Te tiene así Sedadito Claro Tu juguito de papaya Para el estómago Rico Olvídate del trago Hijito Olvídate del trago Un buen consejo De tu profesor Guillermo ¿Ya? A mis amigos A mis amigos Les encantaba El trago Y querían que yo Tome trago Yo paraba estudiando Estudia mucho Tómate un trago No quiero Pero Guillermo No quiero Ahora los vieras ¿No? Parecen momias De 500 años Arrugados Todos decrépitos Parecen Walking Dead Y cada vez que me ven Me dijeron ¿Tú cómo te conservas? Ah, es que yo no he tomado Alcohol como tú Pues Ahí está pues Se das cuenta Y ahora dicen ¿Cómo quisiera ser joven? Ya muy tarde Así que Cuídate Toma tu juguito Nomás de papayita Tu emolientito Que rico Tu emolientito Con todas sus frutas Claro Dice la voz Bien, vamos al problema Mira Vino hay 20 Gaseosa 30 Pero los amigos Segundo es cuando No los amigos Siempre son así Extrajeron 10 litros De la mezcla Ajá Tú sabes que la mezcla Tiene 50 litros Está aquí Y ellos Ahí estamos viendo la acción Mira Se están llevando Ahí está Mira Se están llevando 10 litros Qué bandidos Son estos muchachos Han chapado su jarra Y se están llevando Mira 10 litros Pero esos 10 litros Ya es una mezcla Entonces En esos 10 litros Que se van No se puede evitar Una parte es vino Y una parte es gaseosa Cuánto de vino Hay en esos 10 litros Cuánto de gaseosa hay Para eso se multiplica Por una razón La razón Siempre tiene En la parte inferior El total No te olvides Que el total Eran 50 litros Siempre 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 Y arriba Va Lo que se tiene De cada uno O sea Es una razón De vino al total O sea 20 a 50 Es una razón De gaseosa al total O sea De 30 a 50 Si tú operas Eso Te va a salir Cuánto hay de vino En esos 10 litros Y cuánto hay de gaseosa En esos 10 litros Mira 20 por 10 200 Entre 50 4 30 por 10 300 Entre 50 6 4 litros de vino 6 litros de gaseosa Súmalo y convéncete Ahí están los 10 litros ¿Ves? Ya está Ahora Parte 3 Quiere decir Que habían 20 litros de vino Pero se fueron 4 de vino Quiere decir Que había 30 de gaseosa 30 de gaseosa Y se fueron 6 litros De gaseosa Pero dice que lo reemplazaron Por vino ¿Qué cosa es reemplazar? Que lo que se extrajo Vuelve a entrar en cantidad Pero ahora solo vino Por lo tanto Por lo tanto De vino Ahora Hay 20 más 10 30 Menos 4 26 Y de gaseosa Solamente hay ¿Qué cosa? De gaseosa Solamente hay 24 Eso Sería Sería Lo correcto Es la forma Calcular La razón aritmética De los volúmenes finales Bien 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 Entonces La razón aritmética De los volúmenes finales Será ¿Cuál será? 26 Porque te piden la razón aritmética Menos 24 Y esa razón aritmética es De dos Litros O simplemente dos ¿No? Porque es Un valor Que no tiene signo Y que no tiene Unidad Dos sería Lo correcto Muy bien Perfecto Entonces Descubierto el misterio No es 56 Es 2 Pero no era ni 5 Ni 6 Muy bien Y hasta entonces Es lo correcto Sería 2 Muy bien Vamos a poner eso De una vez Para que no quede Ese 56 En este caso Y si hablábamos De total A un momento ¿Dónde estoy yo? Un ratito Un ratito La pregunta es otra ¿O no? Ya La 5 No era Es la 8 Estoy resolviendo La 8 ¿Por qué estoy pensando En la 5? Alguien habló De la 5 Es la 8 ¿O es la 7? La 7 Ya La 7 Dice Calcule la razón aritmética De los volúmenes finales 2 Ya No es 6 Es 2 Ya está Ahora sí No era 6 Era 2 Correcto Correcto Bien Ya está entonces Corregido En el original Y ya tenemos La relación Porque justo eso Te piden Te piden La razón aritmética De los volúmenes Finales ¿Ya? De los volúmenes Pero finales Eso es Muy bien Vamos entonces Avanzando Número 8 A ver Vamos apretando un poquito Porque estamos En el tiempo justo Ahora Dice Una reunión Hay 80 personas Y el número de varones Es al número de mujeres Como 3 Es a 5 Si luego llegan 40 varones Y n mujeres La relación es ahora De 4 a 6 Bueno La primera parte Está sencilla Hay varones Hay mujeres La relación Dice Es de 3 a 5 Uno es como 3 El otro es como 5 Hay un dato Que varones Y mujeres Son 80 personas Varones como 3 Mujeres como 5 Y acá tenemos Octava 1 Y octava 10 Ajá Ahora Dice Luego llegan 40 varones Mira 40 varones ¿Cuántos varones hay? Normalmente 3x O sea 30 Pero llegan 40 varones Pero también llegan N mujeres ¿Pero cuántas mujeres Habían? 5x O sea 50 Pero ahora La relación Será De 4 a 6 Ya salió ¿No? Ya salió 6 por 30 más 40 70 4 por 50 más N Luego 6 por 420 Cuarta 1 Cuarta 105 Y N sería 55 55 sería lo correcto Ese es el valor de N Muy bien Vamos entonces Al número 9 Míralo bien al elefantito Que te está mirando De manera fija Así que no vayas a pensar Que es un simple muñequito Te está mirando fijamente A los ojos Y te va a preguntar Como si Vas a retroceder No Piénsalo O es que Vas a rendirte No te olvides Que la preparación Para el examen De admisión No solo es De conocimientos También de fortaleza De espíritu Y de temple Los que tengan El temple Espiritual Suficiente Para sobrellevar Ese momento Donde hay Alta dosis De adrenalina Serán Los que finalmente Lo logren Número 9 Para formar Un compuesto Químico Se deben Mezclar Las sustancias A y B En la proporción 4 a 7 Muy bien Voy a eso Entonces Sustancia A Sustancia B En la relación De 4 a 7 Como 4 Como 7 Pero Por error Por error Se agregó 20 litros Más De lo necesario De la primera Sustancia O sea O sea 4 n Se agregó 20 Pero de la primera Sustancia De la segunda Es 7 n Igual Pero ya cambió La proporción Pero dice que De todas maneras Se quiere obtener La proporción Deseada Y la proporción Deseada Es de 4 a 7 Pues Pero ya no está Se quiere Pero ya no está Ya no está Ya no Ya no está Por eso A la mezcla Obtenida Solo se debe Adicionar La sustancia B Cuanto No sé X Entonces Ya puedo Multiplicar Extremos Y puedo Multiplicar Medios Y entonces Uno dice Pucha Y ahora ¿Cómo hago Si hay dos incógnitas? Bueno Antes de pensar En eso Operar Acá sería 7 por 4 28 7 por 20 740 4 por 7 28 Y 4 Y se diluyó Ese pedido Porque se cancela Parecían Que iban a haber Dos incógnitas No hubo Dos incógnitas Daba La sensación Cuarta 35 Cuarta X Y casualmente Esa es la respuesta ¿Cuántos litros Se deberán Agregar? Se deberán Agregar Nada menos Que 35 Litros Muy bien Es la forma Es la manera Ahí Ahí está Suficiente Muy bien Nos vamos Entonces Al ejercicio Número 10 Ay, ay, ay Este está Un poquito largo Un poquito tenso Un poquito denso Es el número 10 Pues Tú sabes que así Siempre es el 10 No hay problema El 10 Es el 10 Ya está ¿Qué haremos? Pues Vamos En una reunión Se observa Que el número De varones Que bailan Y mujeres Que no bailan Están en la relación Están en la relación De 3 a 2 Y el número De varones Que no bailan Con el total de mujeres Están en la relación De 3 a 8 Bien, vamos a escribir Ya esas situaciones A ver Empezamos El número De varones Que bailan Y mujeres Que no bailan Están en la relación De 3 a 2 Siguiente dato El número De varones Que no bailan Con el total De mujeres Pero el total De mujeres Serían las mujeres Que sí bailan Con las mujeres Con las mujeres Que no bailan En la relación De 3 a 8 Entonces Esto es como 3 Y esto es como 2 De aquí Voy a despejar Las mujeres Que no bailan Y las mujeres Que no bailan Serán Mira esto Incluso ya puedo Anularlo por mientras Para él Para el despeje Me refiero Entonces serían 2 Tercios Así serían Las mujeres 2 tercios De BSI Pero BSI Era 3x Entonces Me queda 2x O simplemente Pude haberlo afirmado El es tal Y el es tal También Más rápido En todo caso Lo que he querido Hay que veas Cuál es la relación ¿Por qué? Porque ahora Lo que voy a hacer Es esto Mira El de acá También lo voy A reemplazar Varones Que no bailan Sobre Mujeres Que sí bailan 3x 3x Profe ¿De dónde Saca ese número? Ahí si no Yo entiendo Que acá Despeja O simplemente Afirma Pero Pero hay Como ha hecho Profesor Muy fácil Si los varones Que bailan Son 3x Las mujeres Que bailan También son 3x Porque se baila ¿Cómo se baila? Yo te voy a mostrar Cómo se baila Atento Se baila En pareja ¿Ya? ¿Cómo se baila? En pareja ¿Correcto? Pasó con mamá En el danubio azul Pareja Profe yo bailo sol Mira hijo Cualquier problema De falta de habilidades sociales Lo discutimos luego ¿Ya? Pero se baila en pareja Tu hermanita Celebró su quinceañero Bailó con su chamberlain A la medianoche Bailó en pareja ¿Ya? Cuando vemos Concurso de baile En la tele ¿No es cierto? Vemos que bailan En pareja Salvo pues que sea Un baile individual Pero lo normal Es en pareja Y el problema Habla de mujeres Y hombres Y por ahí Hablan de pareja Es decir No hay que darle No Al asunto Es así Y M no Ya lo tengo Pude haber dicho De frente M no es dos X Acá lo que hice Fue comprobarlo Ya tengo bastante Aquí mira Entonces Esto sería cinco X Y acá es tres octavos Pasa a multiplicar Tres por cinco Quince Octavos Bien Con esto Hemos avanzado Bastante Porque vuelvo Entonces a lo siguiente Si luego De cierto tiempo Llegan quince parejas No te olvides Que varones Sabían No te olvides Que varones Sabían Mujeres Sabían Lo que pasa Que llegan quince Parejas Que significa quince Quince parejas Que llegan quince Varones Pero también Llegan quince Mujeres Y en ese momento Dice que la relación Será De cuarenta y dos A cuarenta y tres La relación En ese momento Es De cuarenta y dos A cuarenta y tres Cuidado con lo que Acabo de escribir Porque los varones Son los varones Que sí Bailan Más los varones Que no bailan Y las mujeres Son las mujeres Que sí bailan Más las mujeres Que no bailan O sea Lo estoy Separando otra vez Ahora comienzo A reemplazar Varones Que sí Tres X Varones Que no Quince Octavos De X Mujeres Que sí Bailan Tres X Mujeres Que no bailan Acá están Dos X A seguir operando A seguir operando A ver Como un denominador Ocho Ocho entre uno Ocho por tres Veinticuatro Ocho entre ocho Uno por quince Quince Más quince Sobre Cinco X Más quince Igual Cuarenta y dos Cuarenta y tres Un esfuerzo Más Un esfuerzo Más A ver Mira Acá nomás Tengo que sacar Como un denominador Luego Entonces A ver Me voy por este Costadito Como un denominador Ocho No Ya está Entonces ¿Qué me va a dar? Me va a dar Veinticuatro Más quince Nueve Treinta y nueve X Sobre ocho Y debajo Cinco X Más quince Un poquito Más Paciencia Paciencia De ocho Y uno Ocho Entre ocho Uno por treinta y nueve Treinta y nueve Entre uno Ocho por quince Ciento veinte Sobre Cinco X Más quince Sobre uno Producto de extremos Producto de medios A ver Treinta y nueve X Más ciento veinte Por uno Sobre Cinco X Más quince Por ocho Para terminar Producto de extremos Y de medios Cuarenta y tres Por treinta y nueve X Más ciento veinte Y cuarenta y dos Por cinco X Más quince Y todavía eso Por ocho ¿Ah? Bueno No hay más Hay que operar No queda otra Operemos Cuarenta y tres Por treinta y nueve Eso te va a dar Mil seiscientos Setenta y siete X Más Cuarenta y tres Por ciento veinte Cinco mil Cientos sesenta Cuarenta y dos Por ocho Y por cinco Cuarenta y dos Por ocho Y por cinco Mil seiscientos Ochenta Cuarenta y dos Por ocho Y por quince Cinco mil Cuarenta Mil seiscientos O gender Menos Mil seiscientos Setenta y Siete Tres Cinco mil Cientos Sesenta Menos Cuarenta Cinco mil Cuarenta Ciento 120, y en las postrimerías, X es 40, te piden el número de varones que bailan al inicio, mira, al inicio los varones que bailaban eran 3X, eso eran al inicio, o sea, 3 por 40, 120. Y hemos terminado faltando 30 segundos para que empiece tu examen, así que hemos estado acertaditos en el tiempo hoy, no ha habido interrupciones, felizmente, todo está ok, los fantasmas ya se fueron a la octava dimensión, ya nos friegan aquí, qué lindo, todo está recontra chévere. Así que vaya usted a dar su examen, yo me quedo en off, y aprovecho para elevar su teoría de una vez, ya voy a elevar tu teoría de una vez a la carpeta, así que mientras tú das examen, yo comienzo a elevar tu teoría. Gracias. 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 Gracias.